No, acá en Progresista es un humano lindo, me entendés y bueno, todos los chicos que tienen son muy bienvenidos, se trata de... los chicos también que vinieron son, son como ante todo, como personas, como un jugador, como un buen jugador, bueno, se lo acoplaron perfecto, están entrenando la perfección y bueno, yo calculo eso, se lo tenía a preguntar a él, pero por lo que se ve, están muy acopiados del grupo y se lo ve contento. ¿Cómo van a trabajar estos últimos días antes del juego? No, no, ahora, bueno, haremos fútbol hoy, después tomaremos el lunes martes, trabajar, seguramente trabajará el técnico en algo táctico, algo de pelota parada y bueno, ya después del miércoles veremos si entrenamos o le damos descanso para dejarlo ya lo más descansado posible en cara al jueves, donde es el partido. Jueves y domingos van a jugar, va a ser bastante exigente. Sí, sí, nosotros que por ahí tenemos un solo plantel de primera, más allá que podamos hacer algún cambio, pero el plantel de primera es un solo, por ahí los plazos de recuperación son muy pocos, por ahí lo que es el plantel de unión, yo calculo que se puede dar hasta el lujo de poner los equipos. Pero bueno, es algo que ya sabíamos de antemano, acá no hay quejas de nada, habrá que jugar para el jueves y bueno, tratar de recuperar los demás opciones futuras para que el domingo esté en últimas condiciones para la vuelta de acá en los dos años. Va a ser una linda convocatoria, ¿no?, el próximo domingo porque es unión de Santa Fe, más allá que por ahí es el equipo de la Liga Santa Fecina, pero de todos modos va a atraer gente y más que nada, también el juego se está yendo al 15 de abril. No, no, seguro, a veces es que la gente es muy interesante, mirá, un juego, un estado de primera, de antrofía y quizás por algo tampoco, y bueno, después acá yo creo que la gente de Santa Fe lo va a hacer, va a ser un lindo partido para mi, para mi edad y bueno, esperamos a la altura de la segunda.